Sean bienvenidos a un nuevo video de rumores y fichajes del fútbol mexicano para este apertura 2022 de la Liga MX que ya inició. Los invito a pasarse por los videos anteriores para que se enteren de los jugadores que ya anuncié. Les recuerdo que el mercado se cierra el 5 de septiembre y que los jugadores dentro de la Liga MX pueden cambiar de equipo solo si no han disputado un solo minuto de juego. Agradezco a todas las personas que están dando seguimiento a estos videos a pesar de que el torneo ya inició, porque las vistas bajaron un poco pero hay muchísima gente que sigue apoyando estos videos. Muchísimas gracias. Les recuerdo también que no olviden suscribirse al canal si el contenido es de su agrado para la gente nueva que está entrando, activar la campanita y por último que me dejen su like en el video. Sin más que decir que comience nuestra información. Los Gallos Blancos del Querétaro siguen sumando jugadores para esta apertura 2022 y anunciaron de manera oficial la contratación de Clifford a Bogdé como refuerzo, quien regresa a la corregidora después de un par de años. Fue a través de su cuenta oficial de Twitter donde el conjunto de los Gallos le dieron la bienvenida a Clifford, quien se suma al plantel luego de quedar como agente libre tras su paso por el Puebla. Destacamos que este fichaje lo veamos anunciado como confirmado desde hace ya varias semanas y se hizo oficial. Los Xolos de Tijuana sumaron un nuevo refuerzo para el torneo de apertura 2022 anunciando de manera oficial el regreso de Fabián Castillo a la perrera más grande de México. Fue a través de redes sociales donde el Xolaje le dio la bienvenida a Fabián Castillo al equipo en su regreso después de que pasara por los bravos de Ciudad Juárez en las últimas temporadas. ¡Ey! ¿Ya conocen? OneFootball es una aplicación que todo fan del fútbol debería tener en su celular. Es gratis, está disponible tanto para iOS como para Android. Con el inicio de la apertura 2022 de la Liga MX, les vendría genial descargarla para darle seguimiento al torneo checando los partidos, incluso el minuto a minuto de estos, además de los resultados estadísticas de los equipos y de los jugadores, pero no solo de la Liga Mexicana, sino de todo el fútbol mundial. También a través de OneFootball puedes ver los partidos en vivo y en directo, totalmente gratis en HD de las ligas a nivel mundial. Descarga ahora completamente gratis en el enlace que está en la primera línea de la descripción. Ante la falta de un delantero tras la baja de José Juan Macías por lesión, las chivas rayadas del Guadalajara habrían llegado ya a un acuerdo con el Club León para cerrar la contratación de Santiago Ormeño como su nuevo refuerzo. Según información del periodista Paco Vela, Chivas y León, ya habrían llegado a un acuerdo y Santiago Ormeño estaría llegando a los próximos días a Guadalajara para reportar con el equipo y presentar los exámenes correspondientes. Incluso en imágenes del último partido de León, se pudo ver que Elías Hernández se despedía de su compañero Ormeño. La directiva del rebaño sagrado optó por el delantero de la fiera, quien fue elegido por encima de opciones como Eduardo Almudoguirre, Brandon Vázquez y Henry Martín, quienes también sonaron bastante para reforzar el cuadro rojo y blanco. Durante su paso por León, Ormeño disputó 33 partidos, en los cuales consiguió una asistencia y tres goles. Por otra parte, según información de José María Garrido, el futuro de Javier Eduardo Lachofis López, quien pertenece a Chivas pero no es considerado, estaría en Grupo Pachuca en una negociación que se junta con la llegada de Ormeño al rebaño. Después de su paso por los San José Airways, el conjunto de la MLS decidió no renovar su préstamo, quien no fue tomado en cuenta con Guadalajara y le habrían estado buscando acomodo. Lo que se tiene claro es que probablemente pueda llegar al Pachuca en lugar de León. El defensa uruguayo Emiliano Velázquez habría palabrado su llegada con los bravos de Juárez, según información del periodista César Luis Merlo. El club confirmó que se encontraban cruzando documentación con el representante del futbolista, quien recientemente rescindió su contrato con el Santos de Brasil. La información fue revelada la tarde de este sábado 9 de julio en el Twitter de Merlo, unas horas después de que el timonel de los fronterizos Hernán Cristante asegurara en conferencia de prensa que había pláticas con el también defensa Carlos Alcedo, mismo que recientemente finalizó su ciclo con el Toronto de la MLS. Todo parece indicar que el Juárez tendría dos defensas centrales más a la espera de que se hagan oficiales. El futbolista uruguayo Jonathan Rack del conjunto de los Xolos de Tijuana se encuentra ya en su país para firmar con el equipo del Peñarol por la vía del préstamo. Dejando así el fútbol mexicano, el zaguero central no entró en los planes del conjunto fronterizo comandados por Ricardo Baliño, por lo que fue cedido al equipo del Peñarol. Lo estaba anunciando como rumor en los videos anteriores y ya es un fichaje confirmado a falta de que se haga oficial. Las chivas de a poco comienzan a acomodar sus cartas y ahora fue el turno del defensa José Antonio Madueña quien irá préstamo por un año al Querétaro. El lateral derecho que no entraba en planes del rebaño reportó esta semana con el club tapatío, lo hizo por aparte junto a Gael Sandoval a la espera de una oportunidad la cual llegó con los gallos, informaron fuentes según medio tiempo. El Querétaro mostró interés en él y logró que Chivas se lo prestara por un año. Así Madueña tendrá la chance de portar una nueva playera en la Liga MX tras pasar por América, Xolos, Atlas, Cruz Azul y Chivas además del Tepatitlán en la Liga de Expansión. El acuerdo está cerrado y en cualquier momento será oficial este movimiento. Luego de que surgieran los rumores sobre su futuro en el equipo en el torneo Apertura 2022, el Atlético de San Luis confirmó que el delantero Andrés Bombergar es la nueva baja dentro del plantel. En sus redes sociales oficiales, el conjunto potosino que irige Andrés Jardine informó que el ofensivo argentino ha dejado de ser parte de la institución en el presente semestre. Y bueno chicos, desde esta parte del video son rumores. Ojo, desde esta parte del video comenzamos con los rumores. Las Águilas de la América siguen en búsqueda de un refuerzo más para este Apertura 2022 y aunque el extremo de Colo Colo de Chile, Pablo Solari, ya tuvo un fallido intento por su llegada al conjunto de Copa, ha vuelto a sonar como posible fichaje en estos días. Luego de que Colo Colo quedara eliminado de la Copa Libertadores ante el Flamengo de Brasil, los rumores de una posible salida de Pablo Solari comenzaron a crecer y de acuerdo a fuentes desde Chile, en el Club América no desisten por su fichaje. De acuerdo al portal Somo Chile, América habría intentado fichar nuevamente a Pablo Solari, quien estaba deseoso de llegar a las Águilas. En América, con la lesión de Roger Martínez, buscan sumar un nuevo jugador, pero para ello deben dar de baja a un extranjero. Mere y Bruno son los candidatos. Se rumoraba también que los propios representantes del jugador eran los que están ofreciendo nuevamente a Solari, incluso bajando sus comisiones para facilitar su salida. Aunque no hay nada cerrado por el jugador y se podría ser una de las opciones de la América que tiene en carpeta, primero buscaría darle salido a uno de sus centrales. ¿A ustedes, aficionados del ámbito, les gustaría que Pablo Solari pueda llegar al conjunto de la América? Me gustaría saber sus opiniones abajo en los comentarios. Atlas continúa en la búsqueda de refuerzos para terminar de apuntalar el plantel de cara a la apertura 2022. La llegada de Jesús Osejo, días atrás, sirvió para que Diego Coca pudiera encontrar una alternativa a la baja de Mauro Manotas, quien se perderá el resto del torneo debido a una rotura de ligamentos. Ahora, los rojinegros buscan redondear el plantel con un jugador de jerarquía. Se trata del paraguayo, Oscar Romero, hermano de Ángel Romero, quien juega en Cruz Azul. De acuerdo con el comentarista de TUDENE, Pedro Antonio Flores, también conocido como el Ágala, la directiva de los rojinegros, buscan al hermano el apodado El Creador, quien actualmente milita en Boca Juniors. Hasta el momento, no se ha dado a conocer más información al respecto, aunque los recientes cambios en la dirección técnica del Chenense, después de quedar eliminados de la Copa Libertadores a mano del Corinthians, podrían abrir una posibilidad para que Oscar Romero arribe al fútbol mexicano para vestir la camiseta del bicampeón. Oscar Romero llegó al Boca Juniors de manera completamente libre, y según transformar su carta vale 3.5 millones de euros, así que Atlas tendrá que hacer un esfuerzo económico para convencer al jugador de venir. Cruz Azul continúa sin poder amar a refuerzos para complementar el plantel para esta apertura 2022. La derrota ante Pachuca en la jornada 2 ha dejado ver las distintas carencias que tiene el equipo que dirige Diego Aguirre, y aunque parece que la máquina tiene sus objetivos claros para fortalecer el plantel, estos podrían tomar un rumbo distintos. Tras el escándalo que alejó dos años a Carneiro de los terrenos de juego, el atacante uruguayo recibió una oportunidad para jugar en el Liverpool de su país. Ahí el delantero de 26 años de edad no solamente consiguió regresar al nivel por el que lo llegaron a considerar como la joya, sino también el título de Copa con el equipo. Durante una entrevista para Radio Oriental 770 en Uruguay, Gonzalo Carneiro explico que la cláusula de salida que tiene su actual contrato con Liverpool solo es válida para equipos en el exterior, a su vez en dejar claro que a él le gustaría permanecer hasta diciembre en el fútbol de su país. De esta manera las próximas horas serán fundamentales para las negociaciones de Jaime Ordiales que puedan tablar con Gonzalo Carneiro, o bien seguir buscando nuevos objetivos dentro del mercado de fichajes, tal y como está sucediendo con el tema central del uruguayo Bruno Méndez, a quien Corinthians ya le está subiendo el precio cada vez más y Cruz Azul ya no pujaría por el jugador. Así que probablemente podría ser que los dos fichajes que ya tenía Cruz Azul casi amarrados se caigan de último momento. Y bueno chicos, hemos llegado a la parte final del video donde mandaré saludos a las personas que me lo piden abajo en los comentarios sin antes mencionarles unas cuantas cositas. La primera, en lo de siempre, que se suscriban al canal es completamente gratis y más del 89% de la gente que ve estos videos no está suscrita y lo agradecería bastante. Las segundas, que me sigan en mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram, las cuales están abajo en la descripción y en el comentario fijado, ahí los espero. Y por último, que me puedan seguir o suscribirse al canal que tenemos de la familia Gruestream con Huevos en donde subimos información acerca de las luchitas, más como WWE, como Rao y también otros eventos que están por allá. Me gustaría que nos apoyaran con su suscripción. Sin más que decir, pasemos con los saludos. Un saludo para Fútbol Vals, también le mando un saludo a Yair Agustín Abaltierre desde Madisonville, Texas. Un saludo para Goku Sheno Editz. Un saludito para Rubén Guerrero Dávila desde Monterrey. Otro saludo para Cristian Alejandro Ramírez Ibarra. Y un saludo para Jos Def. Un saludo para Oliver Gael Silva Márquez. Un saludo para Ignis Méndez desde Chiapas. Otro más para Alan Barrios. Un saludo para Cosme Pérez, que le manda un saludo a su novia que nos escucha desde California, San Diego. Un saludo para Dieli Papelería. Un saludo para Josué El Crack. Un saludo también para Diego G. Un saludo muy especial porque es su cumpleaños para Juan Manuel Salazar Romero. También un saludo para Sebastián Vázquez Medrano. Otro más para Alejandro Párez. Un saludo también para Alejandro García Medina. Otro más para Soriano Darnes Oficial. Y un saludo final para José Mera Israel Colonia y José Fabián Alba Libreros. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. Me regales tu me gusta y compartas con tus amigos futboleros. Lo agradecería bastante. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.